¿Cómo estamos, family? ¿Cuánto tiempo se os echaba de menos? Espero que os guste este vídeo y darle like y esas cosas. ¡Suscríbete al canal! El informe del Forenche dice que no hay violación, que no hay pruebas de que aquel hombre le bajara el pantalón. El secreto de su Mario ya cerró la investigación porque encontraron pinchazo en el brazo. El caballo la mató, el confesó que lo había hecho. Y basaba en su triste defensa, que estaba todo puesto. La maté en el momento en que desgarraba su piel con mis dedos, su alma con mi miedo. Si en la misma luna se oyen sus lamentos, yo no pude hacer nada, ya lo estaba pidiendo. Y si en algo me ha ayudado, dice que lo siento. El informe del Forenche dice que no hay violación, que no hay pruebas de que aquel hombre le bajara el pantalón. El secreto de su Mario ya cerró la investigación porque encontraron pinchazo en el brazo. El caballo la mató. El caballo la mató. Elasto de su Mario ya cerró el pantalón. Gracias por ver el video.